¿Qué pasa con la presentación de notas? Todo lo que tengamos que enfrentar como gremio. ¿Cuál fue la transición? La transición nosotros lo empezamos antes de ayer, ayer fue la formal. Antes de ayer nos juntamos con los secretarios, secretarios con secretarios, ¿no es cierto? Hacer un pase de información y dentro de todo fue bastante tranquilo y ordenado. Dentro de los ejes que ustedes plantearon en la campaña, ¿son los que van a marcar justamente el trabajo de aquí en adelante? Sí, nosotros lo habíamos dicho en campaña, nuestro eje principal van a ser las asambleas, volver a recuperar el espacio asambleario, empezar a debatir cuestiones que tengan que ver con los trabajadores y retomar todo lo que tiene que ver con la estabilidad laboral. Sabemos que hay un pase a planta, sabemos que hay un escalafón y todo lo que tiene que ver con los programas sociales principalmente dentro de lo que es el sindicato. ¿Cómo se imagina la relación con el Ejecutivo a partir de ahora? Y nosotros hasta ahora hemos tenido una relación netamente formal. Ahora estamos pidiendo la mesa de negociación paritaria porque sabemos que en octubre había un compromiso con los afiliados de poder retomar las negociaciones. Hoy hicimos una presentación formal ante el Ejecutivo y también estamos volviendo a pedir lo que era el espacio de gremiales para que haya un cronograma de trabajo ordenado y respetuoso entre ambas instituciones.